Ahora el día de hoy voy a matar esta sección Ha habido veces en los cuales yo he estado quemando y quemando secciones que grababa aquí Y el día de hoy voy a finalizar toda esta sección como se debe Ya matamos esta, esta, esta y hoy mataremos esta Esta no, esta Hoy es el último Si me sale un TikTok hot, se acaba el video Estas dinámicas se graban en directo en twitch.tv barra la colchón con doble L Ahora mismo estoy grabando una nueva dinámica El link está en la descripción por si te quieres pasar Siempre saludamos Vale, la de TikTok Si me sale un TikTok hot, se acaba el video Última parte No es lo que piensan Ingenio, ingenio Las primeras chambas O sea que se echó pues, ya perdió No, esto no cuenta Por favor, esto no cuenta Nunca cuenta nada Esto es básicamente que la tipa es una vaga y no quiere chambear ¿Por qué te enfadas si es solamente una broma? La broma Amigo pobrecito, loco Se puede ir corriendo y no quiere Mi perro viéndome llorar con estos videos cuando él sigue vivo y a veces me lo olvido afuera Amigo, dura cinco minutos esto Puedes salir a cumbiar Spiderman Es una noche de luna con el ritmo de esta cumbia Te quiero amor No, miren los comentarios Tom Holland boliviano mexicano Tom Holland en el inercero de su escuela Spiderman de regreso a las danzas Este sí está lejos de casa Pobre chico Siempre pensó que mi perrito es como el ayudante malo de la película como de caricativas que hice Señor, los prisioneros han escapado, señor, lo siento Siempre pensó Ay, ay, ay La monja 2 y el perrero diabólico No, loco Cuando murió Carl, loco Carl está muerto Suarin ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda ¿Dónde estás? En el gimnasio Vale Te voy a compartir pantalla Y quiero que me digas Si el TikTok que vas a ver Se considera hot o no Ah, caray Quiero tu opinión Incita, pero como tal no es Pero incita Perfecto, muchísimas gracias Suarin Entrenando Incita, pero no lo es Sigamos grabando Jugué con una IPAL que tiene cero servicios Y cobra 10 dólares por juego Si, ¿a ti qué animes te gustan? Jutsu Kaisen igual Me gusta Dragon Ball Evangelion Oji Spacegate ¿Alguno de esos? Eh, sí Quiero ver Evangelion Pero dicen que terminas con problemas Para el amor y así Pero, pues tú ya suenas como que tienes problemas, ¿no? ¿Tienes alguna frase en específico? Me robo la idea La tribu desconectada de la civilización Viendo los 1500 drones que compré por AliExpress Es un nuevo dios Ay, carajo No Y si la cierro Y si la cierro Uy, hola No, no, cochón No, 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 locochón No Y si la cierro Y si la cierro Este tampoco se considera un TikTok hot ¿Entendido? Tampoco Voy a llamar a alguien Que me ayude a decidir Si esto cuenta O no Andre Te voy a compartir pantalla Y dime si ese TikTok Se considera hot O no ¿Entendido? Ya Míralo completo Lo he escuchado Lo he escuchado No, no, no Lo he escuchado Bueno, sorry Pues supongo que estaré acostumbrado a eso ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué tiene? Está bien No tiene nada de malo ¿Sí? ¿No? Perfecto Muchas gracias Andre Continúe con su directo Mi primera chamba Justin Bieber de Albañil Acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré You know you can love me I know you care Just stop Su primera chamba de Justin Bieber Es cierto Ay, qué buen amigo Mira esto What the fuck Es el Aram Sam Sam Campaña Universidad San Martín de Porres Capítulo Salón de la muerte Aguantad hasta que llegue el vehículo de rescate Ay, Dios mío, loco El americano del salón Le lanza un galón de gas A la japonesa A las 19.45 El profe de historia Ay, ay, ay No puede ser Se lo tuve Se lo copió Es un video loco Robadazo Te atraparon Ah, en TikTok sí Toca ser equipo Para un trabajo en la universidad Un señor de 40 Un niño de 16 Y yo Ay, ay, ay Yo cuando descubrí que una persona de la temporada 10 de mi vida Conocen un personaje de la temporada 3 Wow Mi nombre es John Alejandro Y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo Mucho menos fotogénico Esía o tiradera Qué locura Más de 2.000 personas pasaron a desearme un feliz cumpleaños Ha sido el mejor cumpleaños de mi vida Muchísimas gracias por todo el cariño incondicional Espero que podamos seguir juntos por muchísimos años más Durante el directo Pusimos una meta de likes y Se llenó Lo prometido es deuda Así que Aquí va Hola chicos Estoy buscando al locochón Si lo han visto Etiquétanlo en los comentarios Porfa Es que lo extraño mucho Ay, mi loco ghost Por cada día que pasa El apocalipsis Deja de ser un miedo Y se toma una esperanza Si hay una persona en este mundo A la cual yo culpo Es a Swaring Si no fuera por Swaring Nada de esto pasaría Nada No, 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 no No, no No, no Este es el baile de Shrek Porque no lo saben Lo he perdido todo Lo he perdido todo Todo lo he perdido No, no, no No me lo sé Ahí te dejé una taza Ay, no Ya me acordé Voy a seguir caliente Porque lo volví a calentar Ven a México Cuando está en tormenta Siempre entra agua No Me estoy metiendo otra vez No, no Ay, no sé Estoy hasta abajo Que se quemó la lengua Y ustedes también ¿Vale? ¿O no vale? Todos tuvieron su final feliz Pero tú Eden Tú Tuviste en la palma de tus manos La oportunidad de convertirte En uno de los mejores de la historia Y sin embargo Cuando la vida puso a prueba tu voluntad Fallaste Les voy a hacer A ver, es que Mi lado maduro Diría ¿Tan difícil es estudiar? Pero mi lado adolescente Es que en realidad Difícil no es estudiar Difícil es Querer estudiar Yo sé lo que es Un examen tan fácil Y no estudio nada Por procrastinar Por ver una serie Lo hago después Lo hago después Ay, carajo Lo hago después Una horita Lo hago después Ah ¿Cómo voy a estudiar Si tengo un estómago vacío? Mejor voy a comer Ah, ya va a arrancar la novela Mejor pues Como viendo la novela Sí Son las 9 y 15 Ya, a las 10 A las 10 estudio A las 10 estudio 10 Vale, 10 de la noche Voy a preparar Todo lo que tengo que estudiar Ajá Ok Ah 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 Empecemos Van a ser las 11 Ya, a las 11 estudio A las 11 Vale, 11 en punto A ver Mañana temprano Le doy una repasada rápido Voy a doblar las hojas Que debo estudiar Estas 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 Y subrayar los temas Mañana Le doy una repasada rápido Efectivamente Spider-Man lejos de la chaqueta Está bueno Está muy bueno Hijo Tiene Un huevo En mano Ya lo entendí Ya lo entendí Lo entendí tarde Lo entendí tarde Dice Hijo Fríele un huevo A tu hermano Le sabe Le sale Dios mío Concha de tu madre A no no hay sonido Que alucino Que bolazo Dios mío De rayito Le desgadamos un mototaxi Loco Pido Un alto Pido un alto Para que vean Que esto No tiene nada de malo Gracias por ver este video Disfruta mucho tu vida Te quiero mucho Y dale like Recuerda que estamos en directo Todos los días En Twitch Gracias por estar aquí Y te mando un besito Último beat